Cuando empiezas a tener dudas de Dios, porque Dios no responde a tus oraciones como tú quieres, eso solo sucede cuando tú no entiendes quién es Dios y cuando piensas que el muro gira alrededor de ti. ¿Sabes por qué muchas personas no oran? ¿Por qué a muchas personas se les hace difícil orar? Porque la oración se convierte en un ejercicio de desánimo para ellos. Porque oran por cosas y no desde las cosas que ya tienen. Voy a repetirlo. Para muchas personas la oración es un ejercicio de desánimo, porque están orando por cosas y no desde las cosas que ya tienen. ¿Qué tal que en vez de orar, Señor dame, Señor sana, Señor quita, Señor arregla, Señor cambia, empiezas a orar así? ¿Estás listo? Quizá esta oración puede cambiar tu relación con Dios. Pon atención. Padre, gracias porque tengo todo lo que necesito en Yeshua. Gracias porque eres mi proveedor. Gracias Padre Eterno porque eres mi protección. Tú eres mi torre fuerte. Tú eres mi lugar seguro al que corro para estar en paz. Mi Elohim, gracias, gracias porque tú eres mi pastor y tú nunca me faltarás. Ahora mismo siento que me acompañas en medio del valle de sombra de muerte. Y no tengo temor porque tú estás conmigo. Gracias porque caminas conmigo en los pastos verdes. Te agradezco y te bendigo porque nunca estoy sola, nunca me fallas, tú nunca me abandonas. Gracias porque todas las cosas me ayudan a bien. Te alabo porque tú tienes la victoria en medio de mis dificultades. Padre Eterno, no te pido que me saques de la tormenta. Enséñame a caminar sobre el agua. Tú eres mi escudo. Tú eres mi estandarte. Te aseguro que podrías pasar horas orando así. Si en vez de llegar con Dios, con todas las cosas que necesitas, le agradecieras por todo lo que tienes en él. La casa de Judá veía todas las cosas que les faltaban y todo lo que necesitaban. Y habían olvidado cuánto habían sido bendecidos. Cuántas promesas estaban sobre ellos. Sobre ellos tenían la bendición del pacto de Abraham. Sobre ellos tenían la bendición de ser los guardas de la Torah, la ley y los profetas. Sobre ellos estaba la bendición de que en su casa estaban los reyes. Y que un día vendría el rey de reyes y señor de señores porque el Eterno había hecho un pacto con David. Se les había olvidado que a pesar de todo, la misericordia de Dios siempre había estado sobre ellos. Habían sido enviados al exilio. Sí, estuvieron 70 años en Babilonia. Pero regresaron por la misericordia de Dios porque el Eterno no se olvida de sus promesas. Porque el Eterno prometió que por medio de aquellos que son de la familia de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros no podemos ser desagradecidos cuando vemos todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. El problema es que se nos olvida. Y sobre todo sucede cuando estamos en tiempos difíciles, en prueba, en aflicción, en duelo, en enfermedad. Ahí se nos olvida que Dios ha sido bueno con nosotros.